El Mesías Pecador El Mesías Pecador El Mesías Pecador El Mesías Pecador El Sol, dices, es una bola de fuego Del tamaño del Teno Pon eso, calculó alguien que no me acuerdo Muy bien, durante su juventud Sabatay Sebi Sebi sería mejor Cruzó estudios religiosos Y se hizo rabino Allá por el año 1644 Empezó a estudiar la Cábala Parece que era un tipo complicado y ambicioso A los 26 años Ya se había divorciado de su tercera esposa O sea, que andaba De un lado para otro Como zapallo en carro Un día entró en éxtasis Y se convenció A sí mismo De que flotaba en el aire Parece que gritaba E incluso pidió a los testigos De semejante milagro Opinión O testimonio O certificación Gritaba ¡Eh, eh! Dice, mire cómo estoy flotando en el aire Pero los testigos no entendían Qué le estaba pasando al muchacho Y llamaron a la fuerza pública Sin embargo, el rumor se corrió Parece que hay uno ahí que flota en el aire Y la gente comenzó A dejarse seducir Por aquel hombre Que según algunos Había flotado en el aire Según algunos Algunos era él Bien En 1648 A la edad de 22 años Reveló con mucha discreción Algunos amigos, ¿no? Que era el Mesías Dice, mirá No digas nada por ahí Dice, pero No soy otro que el Mesías Era un elegido del Señor Y destinado a salvar a los hebreos Tiempo más tarde El muchacho empezó A exhalar Un olor extraño Y embriagador En realidad Se trataba más bien de una falta Ya que un rabino No debía perfumarse Al final Un doctor Baruch Que era de Smirla Visitó a Sabatay Para determinar Si realmente se ponía perfume O si el gedor Era una cuestión milagrosa Y ajena A su voluntad Entonces Llegó El doctor Baruch Que tiene un nombre ilustre ¿No? El muchacho Se desnudó Frente al médico Y según las crónicas El doctor Baruch Salió de ahí Profundamente Conmovido Y perfumado Tan conmovido Que ni siquiera Pudo contar El resultado De su examen Durante mucho tiempo Parece que Sabatay Sebi Había convencido Al médico Contándole inclusive Algunas de sus visiones En la misma época Se habló De un milagro Sabatay Vio como Algunas personas Estaban a punto De morir Atrapadas Por un remolino Estaba al costado De un río ¿No? Un remolino Que se yo Unas personas Estaban ahí baleándose Quedaron atrapadas Por el remolino Y Sabatay Empezó a rogar A las aguas Que se detuvieran Cosa que las aguas Hicieron Obedientes aguas Ese es el milagro ¿No? Que se contaba En 1651 Luego de un escándalo Por abandonar A su quinta esposa No sabemos Que fue de la cuarta Fue obligado A tomar el camino Del exilio Y se fue a Salónica Allí le fue muy bien Se entregó A unas extrañas prácticas Junto a unos rabinos Del lugar Hacía cosas raras Bueno un día Anunció su boda Esta es una de las Cosas raras Y cuando todos Esperaban a la novia Él se presentó Solo con la Torah El libro de la ley Y dijo que se iba A casar con el libro Bueno a los rabinos No le gustaron Estas payasadas Y lo echaron De Salónica Anduvo por toda Grecia Y después fue A Constantinopla En 1648 Es decir Antes de haber ido A Salónica Según veo No me consulto A la cronología De lo que leo No importa Durante varias semanas Se pasó por toda la ciudad Con una cuna Como ustedes sabrán La ciudad ya estaba En poder de los turcos Y hacía siglos Bueno En la cuna Llevaba un pescado Vestido como un recién nacido Ante el estupor De los rabinos Expresó Que tenía la certeza De que la revelación Se produciría En la era Astrológica De Pisces Pero lo más grave Que justificó Además una nueva Expulsión Fue la transgresión Del calendario Celebró Tres fiestas judías Diferentes En la misma semana Y empezó a practicar El denominado Antinomismo Al considerar Que la venida De un mesías Que era él Anunciaba La edad de oro Dedujo Delio Que todas las reglas Anteriores Quedaban abolidas Y que todas las prohibiciones Se transformaban ahora En algo lícito Así que imagínense Se dedicó a hacer Todo aquello Que antes estaba prohibido Bueno Por más que sus adeptos Fueran cada vez Más numerosos Sebi fue expulsado De Constantinopla Se fue a Jerusalén Ahí llegó en 1662 Y aquí está bien la fecha Los otomanos También estaban En Jerusalén Saben ustedes La comunidad judía De aquel lugar Quedó sorprendida Sebi Que ya llegaba Con cierta Cierta fama Se encerró Varias semanas En una habitación Sin comer Aquel ayuno Sedujo mucho A las Familias más importantes De la comunidad judía De Jerusalén Y Sebi Conoció a Sara Una hermosa morocha Y se casó Por sexta vez Dice que la chica Era compañera De lujuria Redondamente A ella le gustó Que su marido Fuera el mesías A ella se lo dijo Que él era discreto Imagínense No hay cosas Que uno le pueda Ocultar a su mujer Él se lo dijo Y ella se consideró Inmediatamente La mujer del mes Para sus discípulos Que ya eran Algunos centenares Esto era cierto Y había mucho fervor Tanto fervor Que las autoridades Islámicas De Jerusalén Le otorgaron El derecho A pasear a caballos Por Jerusalén Tenías que hacerte Autorizado Y ahí andaba el tipo Con un caballo blanco Transgredió Un montón De leyes judías Le pidió A sus discípulos Que comieran Jalem Trasa Y riñones Y el castigo Nos hizo esperar El castigo Por haber cometido Ese desliz Sabatay fue echado De la comunidad judía Ortodoxa Pero algunos Le hicieron caso Porque era muy Muy popular Se fue de Jerusalén Y se fue a la ciudad De Aleph Donde fue recibido Como un rey Sus prédicas Eran un poco Ambiguas No Este No Los rabinos Se miraban Raros Pero Como tenía Un cortejo Que creía En sus milagros Sabatay se envalentonó Y volvió A Constantinoc Y ahí Los judíos Ortodoxos Le juraron Venganza Una delegación De rabinos Fue a ver Al virrey De Constantinopla Ahmed Koprulu Y le dijeron Que el que venía En camino Era un charlatán Peligoso Llegó Sabatay Lo estaban esperando Lo detuvieron Lo encadenaron Y lo encerraron En una mazmorra Tres días más tarde Lo condujeron Hasta el vizir Y el tipo Empezó a contar cosas Hizo gala De tanto ingenio Que Este Sedujo por completo Al vizir Negó su supuesta Mesianidad Dijo que todo Era su perchería Popular Y así Salvó su vida El vizir Lo mandó A una fortaleza Ubicada en Galípoli A la orilla europea Del estrecho De los Dardanelos Y miles de judíos Empezaron a peregrinar A Galípoli Con la esperanza De poder ver A este Mesías Pero El 2 de septiembre De 1666 Llegó a Galípoli Nehemias Que era Otro Mesías Él también decía Que era Entonces Cuando se enteró De que allí Había otro Mesías Digo no Este es falso ¿Por qué es falso? Porque el verdadero soy yo Hubo este Un debate público Por primera vez En la historia Dos Mesías Hicieron un debate Público En una especie Delante de la Comunidad Jodía Extraordinario Al final Nehemias Que iba perdiendo El debate Fue a decirle A las autoridades Turcas Que Sevi Preparaba una revolución Contra los Turcos Y ahí Se asustaron Los otomanos Y Sabatay Fue trasladado Ante el sultán El mismísimo sultán Miles de seguidores Corrían Tras el carro Que lo llevaban Saludaban Y al final Para salvarse De la muerte Se convirtió En musulmán El Mesías De los judíos Se convirtió En musulmán Extraordinario Fue bautizado De nuevo Con el nombre De Asir Mehmet Efendi Y le dieron Un cargo Guardián De las Puertas Del Palacio Su mujer Estaba muy contenta De ser la mujer Del Mesías También se convirtió Y pasó a ser Ya no la mujer Del Mesías Pero si la mujer Del guardián De las Puertas Del Palacio Se cambió el nombre Por el de Fátima Cadina Cadina Biodegui Pero claro Como se convirtió La comunidad judía Se la juró Y se paseaba Por las calles Rorriado Por 30 cuadras Espaldas Al final Detendieron Una trampa Lo acusaron De haber celebrado Un ceremonial Islaelita Y usted sabe Que un musulmán Apóstata En teoría Es merecedor De la pena De muerte Así que Era bravo El asunto Sin embargo Para sacárselo De encima En vez de matarlo Lo desterraron Lo mandaron Al extremo sur De lo que alguna vez Fue Yugoslavia Y ahí se murió Solo y abandonado Justamente El 17 de septiembre De 1676 Digo justamente Porque también Era el día Del perdón hebreo Yom Kippur De 5.437 Bueno Qué cosa A mí La que me gustó Fue la mujer El tiempo Le dijo Soy el Mesías Ajá Dijo la mina Y ya se puso Para salir En la foto Y también Me gustó El doctor Baruch El que fue A ver Si se ponía Perfume Y Y no dijo Nada Se quedó Y no lo botoneó Dijo Mire se pone Perfume O mire no se pone No dijo nada Llegó conmovido ¿Qué habrá pasado? No sé No me gusta No, no, no Si le gustó El otro El cuarto Que lo perdonó Tampoco No me gusta Nada Esta historia No me gusta Ninguno Y menos este tipo ¿Cómo un Mesías Viene a salvar A los pueblos judíos Y se convierte Al islam Voto no positivo Eso Ahora Me hubiera gustado Estar en el debate De los dos Mesías ¿No? Qué grande Soy yo No, qué va a ser este Nehemias Y Y Sabatá Debatiendo ¿Quién de los dos Era el Mesías? De ahí Llame al tal y tal Si usted quiere Que sea tal Y así Me gustó eso Y la gente Y ganó Algunos de los dos En el debate Y no Iba perdiendo Nehemias Y ahí tiró la voz Y ahí fue Y le Le batió la cara Le dijo Mira este Y le dijo a los turcos Este está preparando Una revolución Y los turcos Lo metieron en casa Porque ¿Qué se discute En un debate De Mesías? Discúlpenme ¿Qué se discute? Se discute A ver si Yo soy el Mesías O usted Uno de los dos Pero hay que Mostrar cosas Y dice Mire, hice tal milagro No, eso no es nada Lo hice aquel Además me parece Que usted no lo hizo Ese milagro Ese de flotar en el aire Yo no lo vi ¿Cómo que no me vio? Mira, aquí hay uno Que se vi Yo lo vi Dice uno No, usted porque es amigo Aquí está el doctor Baruch Que vio que yo Tenía un gelor No sé qué Y eso que no me puse Perfume ¿Qué decía el otro Si yo caminé Una competencia A ver quién era más milagroso Y a ver Quién cumplía con las señales Porque Un Mesías está lleno de señales ¿Para qué? Son necesarias esas señales Y para que no venga cualquiera Que le diga Soy el Mesías Y nomás Ah, sí Entonces me digan A ver A dónde pasó esto Lo otro Que se trató la señal Muy bien La gente Me imagino yo Al ver Que él decía Ser el Mesías Se preguntaría Si la a él Y si la a él Se llama La milonga Que vamos a escuchar Por Victoria Moral Una linda milonga Que fue compuesta justamente Ante la perplejidad De no saber Quién De entre dos O más Participantes Es el Mesías ¿Canta Victoria Moral? Moral no Moral Será él